Aquí les traigo unos versos que les canto con cariño A las mujeres bonitas que son todo mi delirio Que yo las quiero tanto por ser santa es conmigo Dicen que tengo un defecto, que soy muy enamorado Pero eso no es delito para andar yo sin cuidado En mi dieta que me tienen todos los que están hablando Las fueras y elgaritas me roban el corazón Las alfas y chavarritas más me llaman la atención Las monedas y gorditas arrobadas quiero yo Por ser tan lindas conmigo me roban el corazón Y un saludo con gran respeto para el señor Enrique Melchor Las mujeres son bonitas, no hay otra cosa mejor Así digan lo que digan, gozaré yo del amor Hay que disfrutar la vida antes de expulsar el panteón Dicen que tengo un defecto, que soy muy enamorado Pero eso no es delito para andar yo sin cuidado En mi dieta que me tienen todos los que están hablando Las fueras y elgaritas me roban el corazón Las alfas y chavarritas más me llaman la atención Las monedas y gorditas a todas las quiero yo Por ser tan lindas conmigo me roban el corazón Las monedas y gorditas a todas las quiero yo Gracias.